Además, intentando avanzar en Dark Souls. Bueno, ayer estuve un ratillo por la noche, más que nada practicando, cogiendo un poco más de soltura, porque lo que es avanzar, no creo que avanzáramos. El caballero ese que estaba allí, bajando las escaleras, murió, no sé si el ítem nos lo comió. Si el ítem que nos daba lo cogía o no. A ver, que me entero un poco aquí, ¿cómo se llama? Tizo. Bueno, trozo de titanio podía ser. Tengo dos, así que no creo que fuera muy importante. Bueno, tengo dos opciones. Si no recuerdo mal, por lo que recuerdo lo poco que jugué hace años, al final de la torre, aquí por la izquierda, la puerta blanca esta que había, yo pasé de ella esta vez porque me sonaba que había un dragón, un pedazo de boss. Claro, igual es por ahí por donde tengo que ir. Va a intentarlo, si no es por ahí, o sea, si veo que es imposible, volveré al cementerio e intentaré luchar contra los esqueletos para conseguir más fragmentos. Los fragmentos de algo. Así que no, pues ahí vamos. Vale, estos frascos estos, no acabo de entender por qué tenía 10 ayer y ya no tengo nada, o sea. Bueno, pues nada, vamos. Vale, parece que en principio lagazos no tenemos, así que ahí vamos. Vamos, eh, no. Escudito y menos para nada. Deja. Vale, más que nada vamos a intentar que nos quiten la menos vida posible, claro. Yo creo que vamos a ir con todo, ¿no? Vamos a intentar matar todo lo que tengamos a mano. Ahí intento, eh. Bueno, pues ya nos hemos comido el primer piñazo, y un sitio, osea un sitio, un miniboss que teniamos que haber, y dale, dale, esto entiendo que serán muertes mías, o momentos anteriores, no se, bueno, eh, lo dicho, a ver quién estaba, el pesado este, los pesados, este abre la puerta directamente, osea, no... Están pegando una paliza... No sé, el cofre ni hostias, tío... Siiii, pero, eh, te has pensado aquí que no había nadie, porque había salido otro y otro ya, es que no me acuerdo ya, eh, un día para otro. No te lo vienes todo... No te lo vienes todo... Osea, dos pociones ya, bastadas... Eh... Eso, subir... Mirad que se nos ha olvidado de la puta ballesta... La buena hostia... Es el elo, eh... Mirad que lo sabías, eh... Jo... Bueno, pues vamos a tomar dos blocos... Bueno, 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 bueno... Es que por qué... Por qué no asumes que en este juego... La prisa... No es que no sea tu amiga, es que... Es... Seguramente uno de los enemigos más duros de este juego. Vale... Vale... Bueno, lo bueno es que... Entiendo que esta zona la volvió... Vale, he bajado otro... Vale... 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 Otro pisito... ¿No? Otro pisito. Por ahí vamos. Uy. Nada, nada. Atravesar. Guay. Vale. Lices. Oh, que bien. Tiramos y escaleras, ¿no? Estas escaleras. Vale. Bien. Vale. Vale, vale. Ahí está, ligera. Viene. Que bien. Listo. Estos cabrones me hubieran estado disparando de lejos. Seguro. Seguro, seguro. Debilidad. Lanzarse al ataque. Bueno, es más importante. Eh. Mueve esta broma de ciepita, por favor, yo creo que es lo que veo, ¿no? Ya ha dado. Bueno, lo vamos a coger enterito. Ok Mira que tan ahí es, hermano. Vamos a volver de la chocada. ¿Qué haces? ¿Me puedes explicar? Es que claro, ahora me acabo de caer, bueno, da igual. Hay que intentar llegar con toda la vida. Vale, yo creo. Que gastando... Ha sido tristísimo. Gastando... ¿Cómo se dice? Pero que me estás juntando, tío. Todas las pociones, ballestas y demás, yo creo que igual sí que podemos hacer. Es que... Bueno, todas, tío. Todas, todas. Es que no para de perder vida aquí. Todas las pocas. Todas las pocas. Todas las pocas. Todas las pocas. Todas las pocas sí le has eliminado. Todas las pocas las pocas. Toda las pocas. Todas las pocas, por repetirte. Cuéntate. No. Vale, vale. Otra vez. Te ha olvidado, ¿eh? Vale, vale. ¡Gracias! Vale, tampoco lo hemos hecho a él. ¿Esto por ejemplo no ha entendido ese movimiento o qué ha sido? Vale, bueno, tenemos más vida que antes. ¿Será suficiente? Pues esperemos que sí. No hay más historia aquí. Escaleritas primeras. Vale, ahí está nuestro cadáver. Que encima no hemos muerto cerca. Como para poder recuperarlo. Que digas, bueno, a ver, malo será que no lo recupere antes de que Peter Bors, que lo ideal es Es por lo menos no perder estas almas, ¿no? Bueno, vale. Bueno, vale. A ver. Ah, sí, vale. Esta ya la tengo encima. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, no, no. Tenía dos, ya. Tres, cuatro. Venga, a 20 ballestas Pues... Ah, vale. Es un milagro. Bien. Pues esto igual lo tenía que usar, pero bueno. Ballesta. Vamos a ver, perdón. La ballesta... No sé... No sé... Pero no tengo... No tengo pirotes. Tengo cuatro pirotes, vale. Pues nada. Tiene que tener marcilla, tío. Vamos a ir corriendo. Trasca, trasca, trasca. Yo creo que lo vamos a utilizar. ¿Qué tal? Ah, claro. Si lo has gastado... ¿Qué esperas? Que aquí no guardas. Vuelves al punto donde... Eh... Te curaste, pero no... No... Es que no es dragón. No guardas. Te... Vale. Vale Bueno, nosotros vamos a ir a la primera Que no pasa nada Vale, vale No, eso es cool Vale, no Vale, vale Bueno, a ver, curate un poco Vale Venga, venga, vas bien, vas bien No, no vas a ser tonto Venga, venga, un último golpe Venga, de puta madre Vamos, vamos Vamos Sí, señor Joder, somos malísimos Pero bueno Por fin Yo tengo feliz como si hubiera hecho aquí la hostia Y he matado simplemente Bueno, seguramente sea el segundo Nos relajemos De hecho es que la voy a gastar Porque no me da Demasiado tranquilo está esto. Vale, tenemos unos esqueletos ahí adelante. Gua, tío. ¿Cómo? Vale, pero tengo que enfrentarme a esto. Vamos a ver como unos perros, ¿no? O sea... ¿Qué pones, tío? ¿Qué puta salvajada ha sido esto? Yo, aunque nos atacara el dragón fuego, meternos aquí para esta. Vale, pues... Lo que no me esperaba yo es que, con toda la lógica del mundo, el dragón nos matara. Pero bueno. Bueno, pues... con algo menos de ganas volvemos al punto de antes. Pero bueno. ¿Pero tú de dónde sales? Es que no. Aquí hay una coplaus, tío. ¿Ves, cancho, tío? O sea... Sí, sí. Un montón de ítems que no van absolutamente para nada. Bueno, pues... Bueno, pues... Espérate que todavía no nos mata. ¿Ves? Vale, eh... Nota mental. Dragón y tocar. No. No. Que no, que no. Que somos muy, 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 muy malos. Y ya no se ha podido la impaciencia. Porque queremos... Buah, es que encima... Lo más probable es que haya perdido todo eso, tío. Porque... El dragón, no sé... Es que me lo ha dado a hacer. Es que el dragón me va a joder. Me va a joder otra vez... Y ya estará perdido. Claro. ¿Qué hago? Vale, ya no hay niebla. Claro. Ya que vamos a entender... Que la niebla... Es... ¿Cómo se dice? Enfrentamiento. Así que genial. Vale. Acá. Pues nada. Eh... Tenía que haber sido un poco listo. Es que eran 6.000 puntos. Entonces, no... No estamos hablando de... De caldería. O sea, lo que tengo que farmear esto es... Es bastante, ¿sabes? O sea, encima el dragón está allí... Y tengo todos los enemigos delante, o sea... Yo creo que lo vamos a tirar para allá y escalera, ¿sabes? Y ya, lo que tienes. Y ya. ¡Gracias! No puedo no dudar, pero... Pero muy seriamente además, eh Igual esta es la cosa que no has sido capaz de hacer antes Por no ser un poco listo, por creerte que tenías que avanzar por el... Intenta cola Intenta cola Me he equipado la ballesta No, 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 ballesta no No tengo balas No tengo balas Qué gracioso Eh, vale Espada Espada Braca de muerte Espada ancha ¿Qué haces? ¿Qué haces? No 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 Todavía este no nos lo hace, ¿eh? Mira lo que cabrón. Ahora, tira por ahí a tomar por culo, porque vamos, todavía es que encima acabamos muriendo aquí. Por un mal golpe, es que tendría cojones. Con veneno más adelante, no da igual. Ah, puta rata. Vale, ya está. Te lo dicen, ¿y qué haces tú, el tonto? Bueno, a morir de veneno, hostia, bueno, ya va con todo, ¿no? Vale, tengo cierto margen, no sé cuánto será. Lo que pasa es que, esto está malo, ya. No, esto es malo, ya está. No, esto es malo. No, esto es malo. Esto que es la puta reina de las ratas. Vale, esta... Toma por culo, si es que... No me ha avisado. ¿Y qué haces tú el tonto? Ya tendríamos que ir entendiendo un poco esto. Putas ratas. Putas ratas. Y otra vez lo mismo, ¿sabes? Mira, mira. Te juro que pensé que me caía para abajo. Digo, no te lo pierdas que todavía nos vamos. Eh... Mira, mira, mira. Es que vamos muy de guay. Si no... Y nada más lejos. Yo creo que ya me he chinado. Me he chinado por hacer 30 veces lo mismo. Es que encima no para de recibir golpes. Un tonto. Parte buena. Lo medio tenemos. Lo medio tenemos. ¿O? No. ¡Nos. ¡Suscríbete! Ya solo sea por el chapismo de haber hecho esto treinta veces, tío. Y ahora un punto en que más o menos tendremos que hacerlo aceptable, ¿no? O sea, que solo sea por haber ido treinta veces por el mismo sitio, cuarenta las que sean. Ahora, bueno, es un pequeño paso, pero desde luego, comparado con cómo estuve ayer, con los esqueletos, esto es que al final, o sea, con el cementerio, mierda, no hemos pasado de estos. Bueno, ya vamos a pasar porque están lejos y creo que no nos darán. Pues nos dan. Nos dan bastante bien. A ver, intenta darle tú al dragón en la cola desde ahí. ¿Sabes, no? Las putas ratas, tío. Nos van a joder las putas ratas. Y hay que pasar sí o sí porque me niego a perder eso. Me niego, pero vamos. Totalmente a perder lo que acabo de perder. Eso sí que no puede ser. ¿Qué? ¿Vas a venir o qué? Vamos, vamos. ¿Venga? Lanza contra la alcha. Triángulo de armas. Fire Emblem. A ver. Venga. Y para abajo. Por supuestísimo que para abajo. Podemos curar la ballesta y eso es una madre. No hemos bajado. No hemos tirado para adelante. Si vamos para adelante no vamos, tonto. Para, loco. No me queréis joder. Es que ya me queréis joder. Mira, mira, mira. Mira cómo estaba el otro preparándose con la lanza con el giro que he hecho. Es que esto es la mierda de este juego, tío. Es que me va a joder. Porque yo no le doy. Menos mal que acaba muriéndose así. Y vengo con solo un puto frasco para la mierda de las ratas, ¿sabes? O sea, es que cago en la hostia, eh. Vamos a probar a ir por la derecha. Es que no pruebes por donde no puedes ir. Yo creo que lo ideal sería coger las ratas, matarlas. Si nos maten, no. Me van a envenenar, evidentemente. Pero la idea es que eso, que el veneno sea el menor posible, o sea. Vale, venga. Pues hemos conseguido estar casi sin envenenar. O sea, que es cojonudo. Va arriba. Y de puta madre. Si no somos muy malos. Debería mínimo cojar el íter. O sea... ¿Vas a venir? A venir, tienes que venir, tío. No, bajas tú. Puta madre. Esto no es nada más que para hacer el tonto. Ya estamos, vale. Lo dicho, esto no se puede abrir. Vamos a sacar para arriba. Ahí estaba el caballero arriba. Venga. Bueno, de 1957. Y ahora la cosa está. Contra el caballero no podemos. Las ratas nos han jodido. Vuelvo para atrás. Yo creo que lo ideal es coger y... ...volver para atrás. Sí. Yo creo que vamos a hacer eso. Ahora que está la zona limpia. Guardamos, subimos de nivel. Y ya. Y ya entonces subiríamos. O sea, vamos a poner la ballesta. Es más, no solo nos vamos a probar. Bueno, nos vamos a dar la cola del dragón. No, intentarlo, claro. Lo del caballero del otro lado. Que estoy en una buena zona. Y si me mata, me mato. Y si no, pues llegamos y ya está. Es que ya no sé si tomo algo de la ballesta. Es que... ¿Dónde apuntas, tío? ¿Dónde apuntas? O sea... Intenta cola. ¿Cómo voy a darle a la cola? Es que... De verdad. Verá que amarte. Vale. Si pudiera apuntar... Igual resulta que se puede... Y yo aquí no me entero de nada. Sí, para atrás. Es que no me viene de cientos. Es que estos dos niveles... Si no son tres... Podríamos hacer. Vamos a venir muy, muy bien. Podrías... ¿Qué pasa? Podrías... 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 Un adherente del Lord of Sunlight. Ahora que no estoy muerto, he venido a esta gran tierra, el lugar de birth del Lord Gwyn, para buscar a mi propio hijo. ¿Tienes eso extraño? No debería. No necesito esconder vuestras reacciones. Lo entiendo todo el tiempo. Bueno, que me lo pones. Se apone a esta señalamiento. Se apone a esta señalamiento. Nosotros somos seres extraños. El flujo de tiempo mismo es convolutivo. Con los heros. La fábrica y relaciones. No hay que decir cuánto tiempo tu mundo y mi. Pero usamos esto. Para sumonar a los demás como espíritas. Crossar las ruedas entre los mundos. Y engañar en co-operación. Por supuesto, no somos los únicos que se engañan en esto. Pero yo soy un guerrero del cielo. Apone mi señalamiento de la señalamiento fácilmente por su brillante aurora. Si lo pierdes, debes ser lento. Vale, y el ítem que me has dado que hace. Vale. Vale. Bueno, pues. Bueno. Entiendo que. Será útil. Pero ahora mismo no sé a qué niveles. Vale. Un segundito. No. Veamos. No. 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 Muy bien, ya estamos A ver Lo dicho, vuelta para atrás Todo cerrado, tío, y es que no entiendo O sea, tengo llaves Y digo, de verdad me vale para algo O sea No entiendo No entiendo Creo que es la única forma de Aquí viene la pregunta El sal de recta No le diría donde Bueno, pero no echamos Una mercadería No hay un limpio esto Nada, da igual Si no es por donde he ido Y es que todavía me va y me la hace No, cháu Gracias por ver el video. ¡Vale! 2.800... Osea... 3... Si, 3 podremos... 1.800... Entonces... 1.800... 2.800... 2.800... 4.800... Gracias por ver el video. Pues, es que vida me da igual. Aguante, fuerza y destreza. ¡Gracias! Vale, te lo he dicho. ¿Puedo volver para atrás? Vamos a... ¿Puedo volver para atrás? ¡Oh! Sí, no, no, vamos a ir para... Eh, a ver que... Que no se para esto, tío. ¡Joder! Mira que me hayan jodido ya. Es que... ¿Es que se puede ver, señor? ¿Es que se puede ver? ¿A interior... Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Vamos a hacer Satan, pero igual de mal. O sea... Vale. No hay manera de llegar aquí con toda la vida. Sí. Sin quitarnos algún frasco. Es que no dices, bueno, toco uno. No, no. Es que me quito tres frascos. Bien, así. Tengo para que no me quiten dos segundos. Y ahora seguro que sube y me lo quitan. Bueno. Otra va esto, no es esto. De verdad no se puede vender. O sea, no hay ítem se puede vender. Bueno, ítem, como se dice. Vencedores, leches. Parece que... Siempre que hay algún os o semi-os. Hay alguna zona en la que te puedes caer. O sea... Es como super gracioso. La muerte por torpeza siempre está presente en este juego. Sí, sí. Armadura de soldado hueco. Es normal, eh. No hemos bajado antes, ¿no? Si hay una hoguera aquí. Es que somos tontos, eh. No te creas tú que aquí las cosas las hacemos bien, ¿no? No, dime que no. Hay una hoguera aquí. Y uno no es capaz de coger y decir... No, me la sudan aquí. Aquí hay que descansar. Tento por no verlo, eh. Bueno, ya. Qué lindo, tío. Venga, menos mal. Qué bueno. Llega la hoguera. Tristísimo. Tristísimo. No. 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 No es verdad. No es verdad que la hoguera era esta. No es puto verdad. Cómo no he caído en que la hoguera era esta, por favor. Qué idiota, tío. Me cago en ti. He bajado todo feliz y era esta la puta hoguera de los cojones. Es que... A ver, esto no es justo, tío. Vamos a estar solos. Es que no es justo. Este tanado, tío. Más energías aquí, tío. Es lo mismo, eh. Mira lo que nos ha dado. No hay que pasar, hostia. Déjame pasar. Y es, tío. Me cago en la leche. Y este tanado, tío. Pero es que... Me cago en la leche. Y este tanado, tío. Pero es que... ¿Dónde ha salido esto? Wow. O sea, un tío que no me ha salido en toda la partida. Me sale ahora. Sí, sí. Bueno, creo que es la primera vez que hacemos este tramo. Tan aceptablemente. Y ya no sé si es por la mala leche que tengo. Ya de verdad se va notando que... Aunque sea por ensayo error. Lo conseguimos. Vale, vamos a matar a los de arriba. Por lo mismo antes. Resulta que aquí pasa el absurdo, ¿no? Por fin de... Del juego. Que es que resulta que... Que voy hacia adelante. Y... Y acabo en el punto de partida. O sea... A ver, que igual si lo estudias, ¿no? Si... Si te pones a analizar... Por donde has ido y todo. Y dices... Pues... Si... Pero es que... A ver, voy en diagonal. Voy en la izquierda. Es que no. Es que no. Es que en ningún momento... En ningún momento acabo de haber bajado. Pero es que... Pero es que sí que era verdad. O sea... Si, si... Si, si... Vamos, yo... Casi conocido que el sitio era ese. La maldita gobera de todas las veces es la misma. Bueno... Creo que ahora estamos... Más preparados para... Para ir adelante. Eh... No, 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 no. Vamos a analizarlo otra vez. No, no. No, no. Es otro sitio. Solo que la hoguera... No me la... Me la voy a tirar por aquí. No me la he reconocido. O sea... No entiendo el porqué. Que no, que se haga un sitio. Que esto y otra. Que no solo una vez. No lo reconoces tres veces. Es que... Va, tío. No se puede ser tan lelo, eh. Jo. ¿Cuántas veces ahora no lo voy a hacer en esta posición? Menudo sentido de la limitación. Te caes. Mueres. Resucitas al lado. Piensas que es el mismo sitio. Vuelves a dar la vuelta convencido de que es el mismo sitio. Y des... No, espera. Pero es que no lo es. Y te tiras y dices... Joder. Que sí que es el mismo sitio. O sea... Qué nivel. Menos mal que la zona está limpia. Dentro de lo que tardo. Tardo mucho más. Vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El simulador de andar. El simulador de andar. Ah, hay que avanzar. Sí o sí. A ver, sin tirarnos. Que ahora creo que me he tirado por la escalera. Es que no hay una forma de esa escalera bajarla. No, es que está rota y ya está. Todo está pa'lante la escalera. Es increíble. Vamos a ver el fluido en... En el stream. Y la sensación... Me da algo jugándolo. Vamos a hacer torterio. Bueno, la escalera se que iba. Y no se me ha ocurrido hacer esto. Ninguna de las 40 veces que he bajado. Así que nada, por fin tenemos... Un tramo cortado. Ahora ya no hay miedo... De avanzar. De verdad que no. De verdad que no. Hay cosas que no tienen sentido, tío. ¿Qué? ¿Viene eso o qué? Mira, mira. Todavía caigo yo. Mira que... Y ese piñazo que me ha pegado este... Este guay de la vida. No hay miedo. Que no hay miedo. No hay miedo. Es una caja que la tienes hecha... Es una caja que te va a dar. No hay miedo. No hay miedo. ¿Por qué estamos aquí? Que en realidad no tiene ningún sentido tampoco hacer lo que estábamos haciendo. Ahora ya es ver, porque nos da igual. Vamos a intentar ir contra el caballero. Es que ahora no da igual. A eso me ha gustado unas 40 vueltas hacer esto. No, pero ya no me voy a quedar. No, 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 no se para nada. Este, 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 esta es la bajada que no lo ves. No, 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 no. Este, este es un jabato. Qué joder es este jabalí, tío. No, 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 no. Ahora arranca por ahí Arranca por ahí Arranca Mira Ah Aquí vamos rapeándole esta vaina Arranca por ahí 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde cojones están mis almas? A ver si por daño y por caída... A ver si me he suicidado como un tonto. Y he perdido mis almas porque no entiendes todavía este juego, tío. ¡Jo! ¡Jo, macho! Vale, vale, no. Eh... Es que estamos aquí con muy buena vida. Es que mínimo intentarlo. Vamos a ir a poderlo. ¡Vaya! ¡Vaya! Mira, qué piñazo, chaval. ¿Qué es lo que tal está? ¿Qué es lo que nos jode? ¿Qué es lo que pasa, tío? Bueno. Pues... Nada. Yo creo que hay que bajar. Y sí, igual en las escaleras habría que matar a este tío. Vale. Ahora sí que sí. Lo he dicho. Nada más de hacer el tonto. No está aquí. No ha estado mal, pero... No. Muy bien. Vale. O sea... Si hubieras estado un poco espabilado. Hubieras visto que la barra si se llena, te envenenas. O sea, que como... Haber dejado. Hola. Si viene vino. Si viene vino. ¡Vaya! ¡Gracias! 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 Vale, pues hasta aquí. Os lo he dicho. ¡Muy bien! Muy bien, muy bien...